La localidad de Unión de San Antonio, Jalisco, es un tesoro cultural enclavado en la región alto sur de México. Sus raíces históricas se remontan a la época prehispánica, donde los primeros habitantes dejaron su huella en el paisaje con construcciones que aún hoy cuentan la historia de antaño. El corazón de este pueblo late al ritmo de sus tradiciones arraigadas que se manifiestan en celebraciones vibrantes y coloridas. Caminar por sus calles empedradas es sumergirse en un museo viviente. Las fachadas de las casas coloniales narran historias de tiempos pasados, mientras que la iglesia principal, con su imponente arquitectura, se erige como un guardián de secretos centenarios. Los habitantes, orgullosos de su herencia, comparten con generosidad relatos de sus ancestros, preservando así la riqueza cultural que define a este rincón pintoresco. Gracias.